Ni la cama lengua que nos trae que es más jamón, en el momento está la cosa más bien chunga. Bueno, regresamos de publicidad, de esa publicidad tan necesaria que nos da de comer y afrontamos la última parte del programa, la segunda y última parte del programa de hoy, hablando, ya sabéis, ¿no?, esta sección que a mí me gusta de Más allá del COAG. Hoy vamos a hablar, como hemos adelantado, de... del carnaval en la posguerra. Y de una ruta que habla de Cádiz en la posguerra. Entonces, vamos a ver cómo se hilan esas dos cosas, cómo nos lo cuentan. Y tenemos a dos, yo me atrevo a decir, colaboradores de nuestro programa, Santiago Moreno y Francis Sevilla. Muy buenas. Muy buenas, querido Iván. Puedo decir lo de colaboradores de este programa, o me quedo en amigos a los que meto en marrones y ya está, ¿no? Hombre, esa segunda opción es... No, colaboradores muy gustosos. La verdad es que sí, porque siempre es un placer de... Bueno, de poder compartir, ¿no? Al final, digamos, se trata de compartir ideas y coplas, sin problemas. Bueno, Santi pone más problemas. Yo soy más diplomático que Santi. Porque Santi tiene mucha más confianza conmigo. Y me dice, Guillo, tú... La confianza da asco. Da asco. Bueno, amigos, señores, brevemente. ¿Qué es Cádiz en la posguerra? ¿Qué es esa ruta? Bueno, pues Cádiz en posguerra es la segunda ruta que estamos desarrollando desde una joven empresa que lleva por nombre una de 3.000 historias, en la cual, Cádiz en posguerra, pues lo que tratamos de ver, básicamente, son distintos aspectos de la vida cotidiana de los gaditanos. Y las gaditanas que vivieron durante los años 40 y años 50. Lo hacemos de forma contada, que el mayor porcentaje de esa parte la hago yo, y lo hacemos también de forma cantada, que lo hace al 100% el querido profesor Sevilla Pérez. Que menos mal, ¿eh? Porque si tuvieras que cantar tú... Iba de ruina la ruta. Sí, sí, sí. No, con eso no tenía tú ni parpán. Bueno, ¿y cómo era el carnaval en la posguerra? Bueno, el carnaval tuvo, sobre todo para mí es valiente, hay una palabra que lo define que es valiente, ¿no? En el sentido de que en el 49 se consigue por fin recuperar, empezar a recuperar algo a base de mucho pelearlo y sufrirlo, y después durante los años 50, pues con unas letras que están hoy en día en el olvido, de las cuales nosotros cantamos unas cuantas en la ruta, me refiero a que son letras que están en los libretos, pasaron la censura, pero nunca nos han llegado esas letras, las letras que nos han llegado son siempre letras de piropos y piropocada y piropa a la galitana, pero también había letras de denuncia y había letras de un poco de expresión social, la sociedad se expresaba a través del carnaval. Entonces, era un carnaval evidentemente mucho más sencillo, hecho por gente semi-analfabeta, como muy bien dices tú en otras ocasiones, eso es distinto al carnaval de hoy, pero el fondo es el mismo que hoy, y va, o sea, un poco de denuncia y un poco de sacar afuera lo que la gente pensaba. ¿Qué autores eran los que destacaron en esa época, Santi? Bueno, autores, hay multitud de ellos, hay autores que provenían del carnaval republicano, que eran supervivientes, y luego hubo todo, hubo una, digamos, una serie, una nueva generación, quizás quien la encabezaba, quien la encabezó fue Paco Alba, pero luego también estaba Antonio Torres, Fletilla, Fletilla, pero luego de la anterior había ahí también quedaba Manuel López Cañamaque, aunque no más que los primeros años, de forma un poco marginal Manolo León, pero... Antonio Clavain también, digamos que se mezclaron, se mezclaron dos generaciones distintas. ¿Cuál sería, o si tuvierais que destacar, dos que, como el que más en el olvido, el gran desconocido de esos años? ¿De los años de posguerra? De posguerra. Bueno, esa pregunta, yo creo que en general es la década entera, y me explico. Las grabaciones que nos han llegado, las grabaciones que hay actualmente del Teatro Falla, del concurso, son a partir del año 59, pero el carnaval regresa en el 49, con lo cual del 49 al 59 es una década donde solamente tenemos referencias musicales de lo que las distintas antologías con el paso de los años fueron grabando. Eso significa que muchas de las coplas, muchas de las melodías y muchas de las agrupaciones que salieron ahí quedaron en el olvido, porque no nos han llegado prácticamente nada de ellas. Y por eso te digo que más que un autor en concreto, hay muchísimas chirigotas de Clavaín, de Antonio Marín, de Juan Poce que empezaba, las primeras de Fretilla, las primeras agrupaciones de Paco Alba. Todas esas, muchos coros, muchos tangos, en la década de los 50, como tú sabes, es la década dorada del tango gaditano, del coro gaditano. Y muchísimos de esos tangos están ahora mismo perdidos porque, tangos de Manolo Bravo, de Quiroz, de Antonio Torres también, bueno, porque no, ni había grabaciones, ni había forma de transmitirlo nada más que por tradición oral, ¿no? Entonces, para mí el gran olvidado es la década de los 50 entera. Y, ¿existe algún paralelismo? Es decir, por ejemplo, ahora se lleva mucho la comparsa, se lleva mucho el fenómeno fan, se dan casos de gente que se va de un grupo a otro y hay enfados. ¿Hay alguna anécdota por ahí? La conocida anécdota, a la vez que desconocida, de los marcianos, del coro de los marcianos y los bichitos de luz. Tú has dicho la comparsa, el fenómeno de la comparsa de los fans, entonces, en la década de los años 50, el éxito de la comparsa era entonces el éxito de los coros. Eran los coros los que, digamos, reinaban en aquel primitivo concurso, que es el actual heredero del de hoy. Y me remito a la pelea que hubo entre los bichitos de luz y los marcianos, que algunos dicen que no fue pelea y otros que sí, es que al año siguiente se mezclaron. Es que se mezclaron los autores de música, de un coro se fueron con los de letra y los de letra y los de música. Bueno, porque la voz popular dice que de batea, batea, ¿no? O sea, que estaban en la calle y llegaron a las manos, ¿no? Llegaron a las manos, sí. Exactamente. Pero de eso no hay constancia en... Hay constancia. Hay constancia oral, pero también hay constancia, hay fuentes orales, otras personas que dicen que no, que eso fue todo rumorología. Lo que sí, lo de las manos, es lo que estamos, está hoy un poco en el aire, pero que hubo una rivalidad fuerte y letras de uno a otro y de otro a uno, eso sí es cierto, que hubo un pique bastante fuerte. Incluso algunas letras que se llegaron a cantar. Se escribieron y no se... Antonio Torres llegó a escribir una letra, pero al final dijo que no se interpretaron. Y esa letra está. Sí, sí, sí. Se conoce. Se conoce, está ahí, se conoce. Aunque en la ruta no nos la hemos metido todavía. No, eso no lo sabemos. Todavía. Todavía. Bueno, la posguerra, como bien saben, cualquier posguerra es una mala época económica, una época social complicada. ¿Somos capaces de ver las letras de Carnaval el reflejo de cómo era la sociedad gaditana de posguerra? Yo creo que es perfectamente. No lo pienso ahora con la ruta. Lo llevo pensando hace ya muchos años cuando estuve investigando la época. Las rutas se basa en una investigación, una investigación que a su vez se basaba en fuentes archivísticas, hemerográficas, el diario de Cádiz, que era el diario que había entonces, los demás habían desaparecido. Las fuentes orales y, por supuesto, las coplas de Carnaval. Porque son las coplas de Carnaval las que muestran el pensamiento de una gran parte de la población. Y eso, al ir a la ruta, al escuchar a mí y al escuchar a Francis, se comprueba. Vamos a tener, y tenemos en la ruta, ejemplos. Sí, sí, sí. Son continuos ejemplos. Son continuos ejemplos. De la vivienda, de las enfermedades, de las diversiones. Y todo se va acompañando. Toda opinión que dijera el diario de Cádiz, todo dato que salga de un archivo. Siempre hay una letra alusiva a eso que se puede ilustrar. O bien en tango o paso doble, o bien en forma más humorística, pero siempre hay, como el cuplé, pero siempre hay. Entonces, se forma esa unión, yo creo que muy bonita, de la historia pura y dura, o la historia más académica, con la historia popular que da el Carnaval. Es una unión muy bonita, sinceramente. Posguerra, una época convulsa, una época con un poco de aquí. Y con poco de aquí, con nada de aquí. ¿Se convierte el Carnaval en una fuente de ingreso para autores o componentes? Sí. O y componentes. Hombre, tanto como hoy no. Pero que ellos lo buscaban, sí. Eso está registrado en varias entrevistas que posteriormente, con los años, se le hicieron a muchos chiricoteros y iconistas de la época. Y ellos lo cuentan, que salían, hombre, había afición lógicamente, pero que salían porque al final del día se había estado postulando y se repartía. Y era un jornal. Y era un jornal. O sea, que eso se cuenta abiertamente y no hay, y no tenía ningún reparo en decir que, como hoy, ¿no? Que parece que da un poco de vergüenza decir hoy, no, es que voy a ganar. Pues, coño, pues claro que vas a ganar. Pero si hoy es por alguna ayuda, antes era, en muchos de los casos, era una situación casi de supervivencia, ¿no? También, ¿no? O sea, mucha gente que necesitaba, a lo mejor, ese duro, esos dos duros de aquel día para poder comer al día siguiente. Y no solo fue un reclamo de la gente del carnaval o, digamos, de las clases populares, también fue un reclamo de la propia burguesía franquista. Porque yo soy de los que piensan que uno de los motivos de que se permita el carnaval no es la explosión. Porque la explosión del 47, no es solo la explosión, hay otros motivos. Y otro de los motivos es porque hay parte de una burguesía que reclama una fiesta para la ciudad, que la ciudad no tiene, no tiene. Su fiesta ha desaparecido 10 años antes y el carnaval va a posibilitar, con el paso del tiempo, que entre, que se mueva el dinero. ¿Cómo funcionaba el carnaval? ¿El carnaval oficialmente cómo funcionaba? Bueno, solamente había un carnaval muy oficial. Eso de cargadero, en el pasado sí había existido, en esta época no. Y es un carnaval con una censura muy férrea. Sacado en fechas... No, en los años 50 todavía no se había sacado. No me refiero a fechas de mayo, sino a sacado de las fechas oficiales del carnaval a nivel mundial. El carnaval no era en las fechas de las candestolendas cristianas, según tengo entendido. Si lo que era, se intentaba de huir de esa... De hecho, la palabra en los libretos de la época es prácticamente imposible, hay algún caso, encontrar la palabra carnaval. Es una palabra casi prohibida. Porque no se quería, desde el poder no se quería identificar a... Esto era una fiesta típica de carnaval. No era el carnaval antiguo, porque eso traía connotaciones de libertinaje, para ellos, claro. De libertinaje, de desorden, de cierto caos que esta burguesía que Santi comenta, o este poder, no quería permitir. Quería una fiesta, pero dentro de un cauce que ellos pudieran... Controlar. Controlar. El coro, los príncipes del carnaval, pasaron a llamarse... La censura no pasó. Fueron el coro, los príncipes. Curiosidad. Sí, sí. Curiosidades de esas muchísimas, ¿no? En la ruta. Bueno. De esas y otras, ¿no? Claro, se intenta de aunar ese tipo de curiosidades de carnaval, y de anécdotas, incluso algunas graciosas también, con la parte más, digamos, más general de la ciudad, ¿no? Cuando Santi habla de las enfermedades, que es un tema que a mí me gusta mucho, bueno, me gusta, quiero decir. Sí, interesante. Es interesante en el sentido de que te cuenta la lista oficial de enfermedades que se dieron en Cádiz en aquella época, y te echan las manos a la cabeza de pensar que se dieron casos de esas enfermedades. que son una enfermedad más propias de edad media. Ajá. De edad media. O sea, fibra de quifurea, peste bubónica... Claro, peste bubónica hubo en Cádiz. Lepra en posguerra. En posguerra. Sí, porque relatamos una lista, una lista de enfermedades, no enfermedades que aparecieron por la ciudad, sino de enfermedades por las que murieron gente. Y hubo un caso de peste. Y lo de Lepra. Y de Lepra también. Y de Lepra. Es curioso porque no hace nada y menos. Estamos hablando de hace 60 años. 60 años solo. Más o menos. Más o menos. Bueno, pues Santiago, Francis, contarle a la gente cómo puede hacer esta guía, esta visita. La ruta a Cádiz en posguerra, el que quiera hacerla, lo que tiene que hacer es reservar. ¿Cómo reservar? Pues a través de nuestro correo reservas.com Más lento, Santiago. Más lento para que la gente se entere. De todas maneras, no aparecerá su gente. Aparecerá o no aparecerá, eso nunca lo sabremos. Pero dígalo usted más lento. Reservas.com Perfecto. Si no, a la página web. Unadetresmilhistorias.com o al Facebook o al Twitter. El que tenemos nosotros en una de 3.000 historias. O al de Francis Sevilla Pesci. O al de Santi Moreno. Y bueno, es una ruta que dura dos horas y media. Mínimo, y digo mínimo, porque hay un fin de fiesta. Que es muy importante. Porque acabamos en la Peña de la Estrella, en uno de sus salones. La Peña de la Estrella precisamente se funda en 1959. Y allí, pues, ante una mesa, alrededor de una mesa, ponemos medias limetas de vino, más concretamente de manzanilla, que era uno de los vinos que más se bebían en aquellos años. No se bebía la cerveza. Se bebía cerveza, pero era minoritaria. Después, con el paso del tiempo, la cerveza pues tomó la importancia y el cariz que después y hoy tiene. Y se ponen unos aperitivos de posguerra, por supuesto. Porque es el cierre. Se ponen huevos de fraile. Y se ponen panizas. Porque la paniza en Cádiz quitó mucha hambre. Entonces, terminamos con todo eso, brindamos. Y está buenísima, ¿eh? Francis come, se pone allí, se come. Se pone de paniza hasta arriba. Allí, Juanchi y La Estrella nos atienden perfectamente y nos ponen allí. Y La Peña de la Estrella, que también debería la gente conocerla. La Peña de la Estrella, aquí aprovechamos para agradecerle la atención que nos presta ahora. Y sí, es un sitio que, es que, claro, buscamos también ese ambiente de carnaval, ¿no? Respirar un poquito de, incluso, de la fisonomía de un bar de aquella época, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, porque mucho no ha de haber cambiado. Bueno, por dentro está muy reformado y está muy bien, pero está lleno de cuadros, de fotos y de... Porque la colección fotográfica de La Peña de la Estrella, yo creo que en su inmensa mayoría, es también de agrupaciones ya de democracia, pero tiene una cantidad de fotografías de años 50 y demás, que es muy interesante. Y allí, por supuesto, Francis sigue cantando, porque Francis... Hasta que la gente se tiene que ir. A petición popular, ya lo ponemos ya a cantar el vaporcito, el otro antiguo. Ya alguien que se arrima, te echaron con lo alto. Pues bueno, amigos, que nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con una coprilla que nos va a cantar Francis. Yo aprovecho, mientras que Francis le da un tiento a la guitarra, para agradecerles a ellos y para despedirme de todos vosotros. Que nos vemos la semana que viene. Hablando de carnaval, de cultura, de historia, de lo que se tercie, siempre irvanado con el carnaval. Ah, que lo dicho, yo me despido y os dejo con Francis, que él mismo va a decir que el coplo va a cantar y ya, cuando él termine, ya nos habremos ido. Besito. Bueno, nos despedimos con un tango del coro Estampas Haditanas de 1949, que habla del hambre de la canina, de la canina que había en la época. Como de la canina nadie se escapa, va por los bares buscando usted donde den buena tapa y por poco parné, nada le importa al vino que ha de beber. Si por seis gordas, quiere un bistec en muchos bares, le ponen pescado que tiene cuarenta días y si lo come, no le quepa duda que rompe la alferecía. En otro sitio le ponen lula y hay que fijarse en lo que se suda, que martirio es vivir con calamidades, lo que estoy pasando no lo sabe nadie. Si yo lo pudiera aguantar, le asegura a usted que no me muero ni aunque me coja el spray. ¡Gracias!